Música Toda la palma está arriba, toda la palma está arriba Música Raca bonito estoy tocando guambita Raca bonito bailarás neguita Raca bonito estoy tocando guambita Raca bonito bailarás neguita Música Raca bonito estoy tocando guambita Raca bonito bailarás neguita Raca bonito bailarás neguita Raca bonito estoy tocando guambita Raca bonito bailarás neguita Música Raca bonito estoy tocando guambita Raca bonito bailarás neguita Raca bonito estoy tocando guambita Raca bonito bailarás neguita Música Raca noticia Raca bonito estoy tocando guambita Raca bonito estoy tocando guambita Si me quita, me está bonito, tú tocas No voy a mirar, me está bonito, bailar Si me quita